Oli, estamos en otro video y estoy en... No me acuerdo el juego ¿Cómo se llama? Y pues, este... Un nuevo juego para el canal Digan Oli, señores Oli ¿Cómo se llama? Estoy con Luna y con Walter Y con Moni y con Robert Estoy en llamada con ellos Y pues bueno, vamos a probar ¡Ay, pero me ves! ¡Salta! ¡Ay, ay! ¡No me caí! ¡Pero puedes estar por abajo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se puede estar por abajo? ¡Ay, qué raro! ¡Ay, no! Ya me volví a caer ¡Ay! No, me tiré del mapa Me tiré del mapa Me tiré del mapa ¡Ay, no llegué! ¿Pero por qué no mata esa cosa? ¡Turbo flash! ¡Ay, pero yo llegué a las cinco personas! ¡Ay, no llego! ¡Ay, no llego! ¡No llego! ¡Pero! ¡Ay, que se escoquen a sus palas! ¡Ay, que hay! ¡Son ganas! ¡Ay, no! ¡Otra vez no llego! ¡Ay, no! ¡No me voy a caer! ¡Ah, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Me caí! ¡Listo! ¡Llega así! ¡Gracias! ¡Y el salto de la vida! ¡Llega así! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Esas cosas matan! ¡Esas paredes matan! ¡Sí, sí matan! ¡Ya lo comprobé! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es que ya te morí! ¡Ay! ¡Dejaste en la memoria! ¡Ay! ¡Vadí cómo se pone esto de lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Voy en la parte rosa ahorita! ¡Uy! ¡Casi me muevo! ¡Ay! ¡El saldito es peña! ¡No! ¡El caí! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, ay! ¡Serás curado el tiempo! ¡Pero cuando ves un dejo de... ¡Salta! 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 ¡No! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Porquería cochinada! ¡Malcriada! ¡Ay! ¡No era mucho más! ¡Llega, llega, llega, por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡No llegué! ¡No llegué! Ahorita, en este juego que ahorita estoy grabando, no me da lag. Es porque creo que no... O sea, no es un juego así que esté tan elaborado. Como Moodle. ¡No llegué tan pesado! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Ay, yo estaba muy bien! ¡No quiero decir lo que digo! ¡No me...! ¡Uy, qué bruto soy! ¡Ay, me morí! ¡Los dragones no saben hablar, tranquilo! ¡Jajajaja! ¡Uf! ¡Yo me estoy muriendo a cada rato! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡Yo también, mi hijo! ¡Las cosas cochinas de las paredes me loco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las cosas no se dan estas, son más o menos fáciles! ¡Pero la verdad no! ¡Muy bien! ¡Ay, es que estaba muy bien! ¡Mony, tú ya estás en el sedente! ¡Me duele muy bien, pero me tocaron! ¡Ay, me morí! ¡Yo me duele muy bien, pero me dio, me dio, me dio, me dio, me, me tocaron los artículos pequeños! ¡Yo voy! ¡Uy! ¡Yo me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Llego! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Sí, llegué, qué bien! ¡Uy, ya! ¡Yo estoy muy llenado! ¡Oh, si, estoy muy llenado! ¡No, pero ¿por qué no llego siempre esa cosa cocinante a las paredes? ¡Qué asco! ¡Pobrecita luna! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero qué pasó ahí! ¿Qué pasó ahí? 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 ¡No! ¡Ay, pero yo me muero a cada rato! ¡Ay, no llegué! ¿Y yo me puedo pasar en nivel 3? ¿Yo? Yo... Yo... Yo no paso de la zona... Estoy en el centro de los corpos... A ver cosas... ¡Ay! Me estoy tremendo, me estoy tremendo ¡No sé! ¡Qué triste! Estoy organizando Me morí en el... Chicos, escuché ¿Qué pasó? ¿Lo hizo? No voy a ir dejándote aquí en medio de mí Ah, ya ¡Qué triste! Adiós, Moni Adiós Adiós Ay, ahora, Kiki Adiós Y yo, Kiki, Moni Bueno, ahora somos Kroon y yo Sí Ay, duro, pero te caes tú Ay Ya, ya se fue A ver Sigue probando, ¿no? Sí Ay, me morí Corri, yo, no estoy Dice Amigos míos Que hay que ver Me ganó Pero No, 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 no Pero está por aquí Yo solo me he pasado dos cosas En mi correo Ok Bien Por eso Malo Eeeh 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 Dijiste un juego Más Señor Feo Listo Corre, 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 corre Salta Salta Está la otra partida Pero al fin Otro mapa Bueno, sería Ay, te caíste Ay, me caí Pero esta cosa Esta cosa tiró A ver, entonces por este lado Ay, pero yo cojo Yo cojo el lugar más difícil Acá Muy bien Te recomiendo jugar con el chifre A veces lo estoy usando y a veces no Ay, no Ay, no Salta Vamos Salta Vamos Salta Pero no salta Salta La cocinada Salta Salta Yo sigo en pie Salta Sí, sí, sí Salta Vamos Por favor Juego No, yo estoy Adelante de ti Si estás en el ojo Yo ya estoy en el rojo Vamos Vamos Por favor Cosa Juego Juego Por favor No No Ay, no Salta Antes de tiempo Pobrecito Yo Yo salto Muy tarde Válgame la Santa Ay, pero mi hijo Cómo se cayó Ahí Vamos 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 Ay Uy, casi me caerá Ahí Yo estoy en el rojo Salta Pero al menos El primer nivel Es fácil Sí Logramo Como Ah, eso es Claro Vamos Vamos Bien Sí, sí, sí Así Sí, vamos Así Bien 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 Ahora porquería Salta Listo A ver Estoy quedando en el carro Todo Vamos A ver Cosa Listo 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 Dios mío Padre Listo 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 No Uy No sé cómo voy a morir ahí Mi hijo No, caí Es que ahora no se rinco ¿Qué hice? Yo ahí, señor ¿Te caíste? Yo sé, mi hijo Ay Ya una persona Ya terminó Ay Yo no Termino El que se pase Es pronto Los juegos Ay Creo que mi hermano Por favor Por favor Por favor Por favor Es que no creo llegar En un minuto Y muere por el nombre Que estoy Llega Llega Otra vez Este nivelito De porquería Por favor Llega 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 No, me he morido No me la puedo creer No me la puedo creer Ay no Si os haya gustado este video Suscríbanse en Arober Y F por Moni Que se tuvo que ir En medio del video Y pues bueno Adiós 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 Adiós